Vamos con la doctora María Amparo Cazar, por supuesto en su juicio, a estas horas todavía. Doctora, ¿cómo estás? Qué bueno que aclaro, ¿verdad? Que aclaras que todavía, ya más nochecita, quién sabe. ¿Cómo estás, doctora Cazar? Muy bien, son mucho gusto de verte. Pues, igualmente, tú coincides con Miguel Barbosa, el líder del PRD en el Senado, en que todo este asunto de la Kate del Castillo, Sean Penn, el Rolling Stone, etc., y como se ha difundido, se ha difundido, sí, a partir del sábado de la noche, no es más que una pantomima, es una comedia, una película, para ocultar el verdadero fondo de todo esto, que es la pregunta todavía sin contestar. ¿Quiénes fueron los que atrás del Chapo, dentro del gobierno, permitieron que se fugara el 11 de julio de hace seis meses? Esa pregunta y muchas otras. Creo que una vez más, Pepe, perdón por lo de una vez más, pero estamos errando la discusión pública, el debate público, estamos sacando de foco, como tú dices, lo que es importante con la captura del Chapo. Más allá de lo que pensemos tú y yo, tú ya lo dijiste, lo que piensas sobre esta entrevista, coincido en lo fundamental, vendrán más, vendrán documentales y vendrán películas sobre el Chapo, muchas de ellas glorificándolo y diciendo que, bueno, pues, será la única manera de salir de la miseria, pero uno se pregunta, bueno, si es cierto que tiene el Chapo Guzmán, ese IQ que dicen que tiene un hombre realmente muy inteligente, podía haber puesto sus neuronas al servicio de construir un imperio, pero un imperio del narco, ¿no? Podía haber construido un imperio en alguna, cualquier otra empresa o conjunto de empresas lícitas. Entonces, estoy de acuerdo con Barbosa, sí, estoy de acuerdo contigo. Las preguntas, una de las fundamentales es la que tú señalas, qué hubo detrás de la fuga del Chapo, pero junto con ellas, de cómo se fugó y quién preparó la fuga, qué se hizo durante los seis meses que estuvo el Chapo fuera, conviene extraditar al Chapo, ¿no? Yo creo que no tiene una respuesta fácil si se debe de extraditar. No es únicamente si México es capaz o no es capaz de mantener al Chapo en custodia, o si se les puede volver a escapar. Bueno, Obama ya dio el, digamos, el beneplácito, dijo que México tenía instituciones para mantener al Chapo bien guardadito, pero creo que debe de haber ahorita, cuando menos, aparte de la que tú dices, Pepe, que insisto que es la pregunta central, dos muy importantes preguntas en el debate público. Uno, la extradición, no solamente enfocada en si pueden las instituciones mexicanas tienen las capacidades para retenerlo, sino en qué le conviene a México. El Chapo es hoy en día una ficha de negociación, o un conjunto de fichas de negociación, tanto en la relación México-Estados Unidos, como para adentro. Y me explico, con Estados Unidos es que no tenemos cosas que pedirle a Estados Unidos en términos de la lucha contra el crimen organizado a cambio de entregarles el Chapo. Yo, Pepe, creo honestamente que sí. Y también respondo afirmativamente a la pregunta de la no extradición con el Chapo. Factar con él que no haya amparos, o que se pierdan los amparos, o como quieras tú decirlo, que se quede en México a cambio de un conjunto de piezas de información que ayuden verdaderamente a la lucha contra el crimen organizado, también digo que sí. El Chapo está interesado en que no lo extraditen. ¿Te acuerdas tú cuando le preguntaron lo mismo al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, recién que había sido detenido? Y él dijo, ni en 300 años lo vamos a extraditar. ¿Qué hay en el fondo de aquella rotunda respuesta que dio a la prensa el entonces Procurador Murillo Karam? Pues simple y sencillamente que Murillo Karam conoce, como muchos otros altos oficiales del gobierno mexicano, conocen cómo operan las agencias estadounidenses para zapear, o para buscar que los detenidos a cambio de reducción de penas, sapeen, suelten la sopa y digan relaciones inconfesables con empresarios y quienes sean políticos, miembros de la iglesia, en fin, quienes hayan eventualmente sacado provecho de una relación perversa. Esto es uno de los argumentos que se tenían, sabiendo que si al Chapo lo mandaban a Estados Unidos en aquel entonces, hace dos años, seguramente al Chapo lo hubieran convocado a soltar la sopa, lo hubieran hecho, lo hubieran convertido en un sapo y se hubieran puesto en evidencia muchas indiscreciones. Por otro lado, sabemos que las agencias estadounidenses convierten a este tipo de personajes a cambio de información en algo así equivalente, pues si no a testigos colaboradores, algo muy, muy parecido, algo muy parecido. Y esto dice, primero lo decía entonces Murillo Karam, primero lo vamos a exprimir en México, le vamos a sacar toda la sopa que no le sacaron, o por lo menos no se ha hecho público, o no se hizo público, que esa sería una buena pregunta para, a través del sistema de transparencia de la información, saber qué se le preguntó al Chapo cuando estuvo encanado, como dicen los colombianos. A ver, tú dices, haría la forma que tienen los norteamericanos de rebajar penas y sacar, exprimirlos y dar información sobre el funcionamiento del crimen organizado. Creo que detrás de aquella declaración, que qué bueno que nos recuerdas, de Murillo Karam Pepe, está eso. Está también decirle a Estados Unidos, nosotros sí podemos, o sea, es decir, no necesitamos a Estados Unidos para mantenerlo en la cárcel. Y tercero, yo creo que México de verdad está en una posición ahora muy buena, digamos, tiene el sartén por el mango para exprimir usando tu expresión y poder sacar algunas cosas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el tráfico de armas, que sabemos que es constante, ellos, nosotros queremos parar el tráfico de armas acá, ¿no? Que viene a Estados Unidos, ellos quieren parar a la gente, a los mexicanos que vienen de México, o que van de México hacia Estados Unidos, pues bien, hagamos un intercambio. Yo te extraíto al Chapo, a ver qué me vas a dar a cambio en términos, por ejemplo, de la agencia de drogas y armas de los Estados Unidos. Creo que México debe de usar al Chapo como esa ficha de negociación en la que se ha convertido. Me llama la atención, estoy viendo la primera plana del diario El Universal en su edición de hoy, en un texto firmado por Roberto Sabiano. Todos sabemos quién es Roberto Sabiano. Es un investigador que se ha dedicado a denunciar los atropellos cometidos por la dracneta napolitana y por los delincuentes mafiosos más oscuros y terribles. Entonces, escribió un estupendo libro que se llama Cero Cero, que habla sobre el consumo de... Que vive escondido y protegido, Sabiano. Y que trae 13 o 14 guardaespaldas a donde viajes, un hombre que no rebasa los 40 años de edad. Hoy, sin embargo, Roberto Sabiano, en este texto que publica El Universal, en su primera plana, le está dando consejos al presidente de México, Enrique Peña Nieto, conminándolo a cumplir con su misión. Dice, esta vez la captura de verdad hará la diferencia sólo si se le extradita a Estados Unidos, como la PGR ya ha anunciado. Pero esto debe ocurrir cuanto antes, de tal modo que se le deje el menor tiempo posible para reorganizarse y planear la situación durante su ausencia. En Estados Unidos, El Chapo podría hacer revelaciones fundamentales para comenzar una operación de limpieza y de reformas de un verdadero Estado de Derecho. Y aquí es donde se pasa, Sabiano. Y dice, cumpla, señor presidente, de verdad su misión. Actúe de manera que esta extradición ocurra en el menor tiempo posible. Demuéstrele al mundo que en México hay de verdad un Estado de Derecho. A ver, con todo respeto para Sabiano, porque además he leído, es un libro espléndido, se lo recomiendo. Los que ha escrito todos, los que ha escrito. Yo se los recomiendo, he leído un par de ellos, cero cero y el otro, el que escribió antes de cero cero. Gomorra. Gomorra. Buenísimo. Muy buenos libros, muy bien documentados, con mucha seriedad, no como esta entrevista. El libro sobre México, Sabiano, no revela nada que no conozcamos los mexicanos. Ojo, si le llevo un cero cero, ahí se van a dar cuenta que toda la información, pues la sacó de algunas fuentes, pero sobre todo los periódicos. Pero a ver, no solo eso, está dando por hecho que tenemos que extraditar, o que México tiene que extraditar a el Chapo Guzmán para que lo exprime Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no lo exprimimos nosotros? Que no podemos, no tenemos personas capacitadas para interrogar, capaces de extraer la información que está pidiendo Sabiano, que extraigan las autoridades norteamericanas. No nos lo explica en la entrevista, porque tiene que ser Estados Unidos y no el propio México el que lleve a cabo esa labor. La segunda, respecto a misión cumplida, yo creo que fue una, en primer lugar no hay que escatimar. El esfuerzo de la autoridad federal y de sus fuerzas. La combinación de inteligencia y de la ejecución de la operación, creo que muestra muchas cosas cuando hay voluntad, cuando hay coordinación, cuando hay inteligencia, se pueden hacer las cosas bien en este país. Entonces, sin ningún ambaje estoy reconociendo esta operación de inteligencia y ejecución en la captura del Chapo. Ahora, ¿por qué pienso que la declaración de misión cumplida es una, digamos, fue desafortunada? Porque un país, Pepe, que todavía tiene como media nacional de tasa de homicidio 14 por cada 100 mil habitantes, no puede hablar de misión cumplida. No podemos hablar tampoco, como se dijo, del que prive al Estado de Derecho y también el secretario Osorio Chong, hablando de la fortaleza de nuestras instituciones. Con una situación de penetración de las, no sé, la cifra va entre el 33% y el 60% de las alcaldías en este país, pues no puedes hablar de misión cumplida, ¿no? Tenemos una tasa de secuestros, de homicidios dolosos, de extorsiones, de robo con violencia tan altas que decir misión cumplida, pues es una invitación a que la gente manifestemos nuestro desacuerdo. Pero regreso a tu pregunta inicial. La pobreza de verdad del debate público y que llevemos dos días concentrados en el asunto de Sean Penn y de Kate del Castillo. ¿Merece una nota? Sin duda. ¿Merece investigar qué es lo que pasó? Si hubo dinero a cambio, si no, qué se pretendía hacer, cuáles fueron los canales? También sin duda. Pero a mí me interesa más, aparte, insisto, de cómo se fugó el Chapo, quién lo ayudó, qué instancias, no solamente qué personas, sino el CISEN ayudó o no ayudó. Desde luego el sistema penitenciario, la PGR o agentes de la PGR. ¿Quién? Y luego, ¿quién hereda el emporio del Chapo? Porque hemos tenido, ayer se ufanaba el gobierno federal de haber detenido cuando menos a setenta y tantos capos del crimen organizado. Y sin embargo, la curva de homicidios... Noventa y ocho de ciento veintidós objetivos estratégicos. Bueno, noventa y ocho. Falta veinticuatro, diría siempre el que va en contra, ¿no? Pero yo no voy a ir en contra. Noventa y ocho, súper logro, ¿sí? Sí. Ahora, ¿en qué se ha traducido la captura de estos noventa y ocho? En menor... O sea, porque no los queremos capturar nada más porque son malos, ¿no? Los queremos capturar porque cometen una serie de ilícitos y queremos que se dejen de cometer. Y sin embargo, esos ilícitos se siguen cometiendo. Por eso, ¿quién hereda y cómo se recompone el mapa del crimen organizado en nuestro país a raíz, digamos, de la captura del Chapo? Ninguna de estas seis preguntas que venimos formulando en este debate que estamos teniendo tú y yo aquí sentados, ninguna de estas preguntas está en el debate público. Respondida todavía. Bueno, pero déjate que respondía porque muchas de estas, pues, no tienen una respuesta inmediata. Pero es sobre eso que tendríamos que estar discutiendo los comentócratas y los periodistas y, sobre todo, el gobierno. Es una gran oportunidad para cambiar la estrategia. A mí me sorprendía una encuesta de ayer en el Universal de Ulises Beltrán, donde decía, en términos del sentir de la opinión pública, al 37% le da igual la captura o no la captura del Chapo, si está suelto o está agarrado. ¿Por qué? Porque no te afecta tu vida diaria. Entonces, se quedaron fríos con la captura, bueno, se quedaron tibios con la captura del Chapo. No les dio ni calor ni frío que este señor lo hayan vuelto a capturar. Es indiferente. Y en algún sentido, si no cambiamos la estrategia, si el gobierno federal no cambia su estrategia respecto al crimen organizado, que sigue siendo la misma que hace nueve años, o sea, desde que empezó Calderón la famosa guerra, que ahora que no quieren que hagamos guerra contra el crimen organizado, sigue siendo la misma, Pepe. Y con los mismos resultados también. Ya lo dijo Ismael Elmayo Zambada, socio del Chapo Guzmán. Que será quien herede el emporio, ¿no? Según lo revela aquella entrevista, ¿te acuerdas? Tan criticada del maestro Julio Scherer, en algún lugar de la sierra sinaloense, a este segundo hombre o importante hombre del cártel de Sinaloa. Él decía, bueno, pues si nos matan o si nos abaten, esto va a seguir. Esto seguirá. Sí, nos reproducimos como es la medusa, ¿no? Sin el, exactamente, sin el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa va a seguir operando. Es decir, el problema no se termina con la detención o la captura de Ismael Elmayo Zambada, o del que me digas, incluido el Chapo Guzmán, el hombre casi leyenda, que yo digo, muchos opinan lo mismo, sucumbió a sus pasiones. Sí. A sus verdaderas debilidades. Su vanidad. Las mujeres, el dinero, por supuesto, y la generosa vanidad con la que fue dotada. Sin descontar la generosa inteligencia. Esta cuestión, pues, muy humana de espíritu de trascendencia, ¿no? O sea, él quiere trascender y quiere controlar, además, su trascendencia. Quería hacer su vida de película. Su vida de película, ¿no? Su vida de película. Entonces, bueno, pues, eso lleva a lo que llevó o ayudó a la captura del Chapo. Pero, pues, sí, mi mensaje sería es aprovechemos este momento y quitémonos, para iniciar un debate nacional, y sobre todo, quitémonos de la cabeza una cosa, no sé si muy propia de la política mexicana, o sea, una cuestión universal, no me atrevo a decirlo, a pensar que un suceso cambia, un solo suceso es el que cambia la historia, en este caso, la imagen, por ejemplo, del gobierno. Desde luego que me queda claro que la fuga del Chapo le dio un golpe brutal a la imagen del gobierno de Peña Nieto. Lo que no me queda claro es el anverso. Sí, la recaptura del Chapo va a ser un golpe para levantar la popularidad. El único proxy, el único símil que tenemos, Pepe, es el del Vester Gordillo. Cuando meten al Vester Gordillo a la cárcel, sube inmediatamente la popularidad, pero eso le duró tres semanas apenas, e inmediatamente empezó la tendencia hacia abajo. Y si bien, obviamente creo que no hace falta decirlo, no creo que esto sea toda una cortina de humo para que nos distraigamos de los verdaderos problemas, ni mucho menos, pero lo cierto es que la semana que entra estaremos de nuevo discutiendo el precio del barril de petróleo, que ya está por debajo de su costo de producción en un dólar, creo que 23 bajó ya el día de hoy, el dólar, los problemas... Hoy bajó un poquito, pero está en 18.30 o por ahí. En 18, bueno, ya está por debajo de su costo de producción, 95 centavos por debajo de su costo de producción. Entonces regresaremos a esos problemas inmediatamente, ¿no? Entonces, démosle la dimensión al suceso que tiene y aprovechémoslo para un debate inteligente, ¿no? Doctora Cazar, muchas gracias como siempre en tu juicio. Muy bien, aquí estamos el martes, Pepe. Aquí estaremos contigo. A ver a qué noticia nos convocamos y convocamos a la audiencia de Grupo Fórmula Noticias a este debate permanente. Está abierto el debate. Gracias. Hasta luego, Pepe. La doctora María Amparo Cazar. Regresamos con usted en un momento. ¡Gracias por ver el video!